Ok, yo creo que va a sacar a Lechuvina, para tirarme la tiras o rayos solar. ¿Puedo me dar evolucionar? Sí, lo voy a me dar evolucionar, voy a tirar rayos solar. Bueno, el Lechuvina es de naturaleza en menos ataque especial, pero es que me encanta rayos solar a Binasol. Me da acuerdo, no me mates, fiel. Hasta la próxima, Tomaya. Ah no, cierto, los Megas no son Tomaya, son los normales. No me acordaba. Venga, le va a tirar la tiras o no me la voy a jugar. Le va a tirar la tiras o no me la voy a jugar ni de broma. Adiós. 5 al 63. ¿Esa es la fuerza máxima de la que es pirar? Sí. Mi derrota ha sido clara, toma esto. Mega cuerno. Se dice que la interna de la cuava celeste es un poco de aterrador. Ya sé, Mewtwo. Cuava celeste, hola, qué bonito es. Voy a pasear con Destiny, yo creo. Venga, ya que está debilitada. Voy a curarla, revivirla además. Me ha dejado casi el equipo en una basura, tú. ¿Qué pasó, Masha? Se tanta afuera de la casa, tú. Disculpe. A ver, Destiny, vamos a navegar, como siempre. A ver. Primero quiero ver cuál es el camino bueno y cuál es el camino malo. A ver, aquí hay una pokémon. Una cura total. Mira qué bien. El capítulo se va a quedar largo, yo creo, chicos y chicas, pero no pasa nada. Un bote de repelente máximo, que es un... ¡Oh, qué asco de lengua! ¿Qué es aquí? A ver, aquí hay otra pokébola. Frasco de colonia. Aquí hay otra pokébol. Restaurar todo. Y... ¡Qué asco de lengua! ¡Quítate del medio! Es que es asqueroso este pokémon, de verdad. No esperamos aún. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.